Bueno, vamos a darle a esto. Tenemos... No sé cómo se pronuncia. So... Sole... 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 Pretty face. Vamos a darle caña a esto. A ver qué tenemos. Dice Javo que le hace recordar a Maricatu. Ese era el cover ese de los... ¿Cómo se llamaban? De los morancos, ¿no? Que hacían el... ¡Luis Skywalker! ¡Tocayo! ¡Gracias por suscribirte! ¡Qué pedazo de nombre que tienes! Vamos a darle caña a esto. Sole... Sole... Vamos a darle caña. Hijo de, lo he muteado. Estamos... Estoy atontado. Perdonadme. Esto ya promete. Dos pianos. La voz ya me recuerda muchísimo a... El estilo de cantar me recuerda a... A Ellie Golden. Con mucho... Con mucho... En inglés lo decimos con mucho air, ¿no? Que la traducción literal sería con mucho aire en la voz. Mucho... No sé... Yo qué sé. En inglés tiene un poco más de sentido. Y también un poco rollito Björk. También. Y escuchándola, la pronunciación inglés no es... Es extranjera, me imagino. ... ¡boat! ¡Qué guapo! Han dejado... No sé si lo oiréis. No sé si estaréis con cascos o no. Pero si tenéis tiempo de escucharlo otra vez Este tema con cascos Se pueden oír Como se moja los labios Enfrente del micro Han dejado todo eso en la grabación Como el Eso, ¿no? Esos sonidos que haces antes de cantar o hablar ¡Uh! Cambio de tono To your dream I love the one That I wasn't one You took me That I could never meet My friends Again Y no sé si está hecho Se lo han automatizado al bajo El bajo está como en el altavoz derecho Pero luego Justo en esta como segunda parte De esta progresión de acordes Se oye un spring reverb En el altavoz izquierdo Justo con el bajo No sé si se lo habrán puesto al bajo Si es un sample No sé lo que han hecho ahí Pero esto flipas I thought I'd touch them But I can't feel I'm in your dream They want to take me But I will hide from them Tonight I'll take your life And throw it far away I'll use my pretty face To find my way To him I'll run away from you Into your dream I'll run away from you The one That I wasn't one You told me That I could never meet My friends Again May you be My friend My dream To save that pretty face That you'll be Will we ever have a baby To save that pretty face That you'll be Are you my friend Are you my friend Are you my friend Are you my friend Will you be ¡Flipas tú! ¡Qué pasada! Muchísimas gracias por recomendar esto, joder. ¡Madre mía, tú! Esto, mira, lo que, si es que se me estaba pasando, y además he visto aquí comentarios, ¿no? ¿Quién lo había dicho, joder? Decía Rubén, sí, dice como Jacob Collier, menos es más cuando sabes que es lo más. Bestial esto. Esto para mí es, lo estamos haciendo pop hoy, ¿no? Esto es como pop progresivo en cierta manera. Yo que sé, me ha recordado en cierta manera, no musicalmente, pero como a la manera de componer. Me ha recordado mucho a gente como Bonnie Baird, a Ben Howard, Bjork, yo que sé, mucho de ese estilo, que es como una, es simpleza, es simple pero elevado, ¿no? Es como, ¿cómo lo dirías? Simpleza, simpleza sofisticada. Es la mejor manera de describirlo para mí. Y me recuerda, pues, por ejemplo, a, yo que sé, cuando, yo que sé, porque me gusta mucho comparar el mundo de la música con la gastronomía, pero, por ejemplo, cuando pillas un plato tan simple como puede ser una espagueti carbonara, pero la de sabores que puedes desarrollar con un plato tan sencillo, ¿no? Y hacerlo un plato súper sofisticado. O, yo que sé, por ejemplo, es que no, ahora se me... Ese es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Pero flipas tú, me ha encantado eso. Eso se va a mi biblioteca, pero del tirón. Totalmente desconocido. Flipas.